Y todo eso porque se apoya en una mentira, la gran mentira, que muchas veces es la que nos mueve en nuestros actos y en nuestras decisiones. Esa mentira es pensar que con el mal se pueden arreglar las cosas. Ahí me han dicho, ¿me han mentido? Pues yo a partir de ahora le voy a mentir también, a lo que se aguante. Pero bueno, vamos a ver. ¿No te das cuenta de una mentira, ni mil mentiras, ni diez mil mentiras jamás, jamás van a ser una verdad? ¿No te das cuenta? Voy a hablar mal de los defectos de esa persona porque otras personas han hablado mal de mí. Pero bueno, vamos a ver. Pienso un poco, no te deje llevar solo por los sentimientos y por el estómago. ¿Tú te crees que por criticar a los demás van a conseguir que a ti te quieran? ¿Tú crees que por hablar mal de los demás...